PayPal es una empresa de alcance mundial que opera un sistema de pagos en línea que soporta transferencias de dinero entre usuarios localizados en cualquier parte del mundo mediante medios electrónicos seguros, rápidos y sencillos, lo que es la diferencia de otros métodos de pago. Una pasarela de pagos que permite con tan solo abrir una cuenta conectarla a una tarjeta de débito o de crédito para enviar y recibir dinero de forma inmediata a cualquier persona en cualquier país con la cual hasta el momento Bolivia no contaba. PayPal, al ser una plataforma de pagos con alcance global, está presente en la mayoría de países del mundo y se convirtió en la forma más simple y expedita de perfeccionar la compra y venta de tiendas virtuales como eBay, reservas hoteleras, pagos por servicios profesionales de modo remoto y muchos otros beneficios que esta plataforma otorga. Actualmente más de 200 millones de personas en 200 países emplean la plataforma. Esta empresa es aceptada a nivel mundial por su nivel de seguridad y comodidad y por estar presente como forma de pago en las plataformas virtuales más usadas del mundo como eBay, TikTok, YouTube, Mercado Libre, Brookings, AliExpress, entre muchos otros. Es por esto que a través de una actualización de la normativa boliviana se permitió extender el alcance de operaciones de PayPal en Bolivia con recepción de pagos del exterior. La medida abre muchas puertas para la llegada al país de otras empresas dedicadas a la pasarela de pagos. Luego de muchas gestiones y reuniones con autoridades del Ministerio de Economía, autoridades de la supervisión del sistema financiero ASFI y el Banco Central de Bolivia, se logró adecuar la ley vigente y eliminar las limitaciones que existían. Ahora se cuenta con una regulación para este tipo de servicios. Desde el Ministerio de Economía informan que ya se hicieron las modificaciones normativas y mediante resolución del directorio del Banco Central Boliviano. Ya hay luz verde para que se integren pasarelas internacionales de pago como PayPal, Google Pay y muchas otras. Esto también nos adelanta la llegada de Apple Pay. Esto abrirá muchas puertas en nuestro país, ya que dará paso a muchas otras plataformas internacionales, abrirá un nuevo mercado. Más aún ahora que estamos en el auge del trabajo en casa, trabajo virtual, muchos freelance, muchos consultores, muchos profesionales utilizan esta plataforma en el mundo para trabajar. PayPal tardó pero llegó. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el uso de estas plataformas virtuales para hacer pagos, transferencias y cobros es importante y abre en el mercado para Bolivia? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.